D'af samach dalet Yatir v'r'nechman v'olah v'abimí bar papá estaban sentados esos tres emorahim ve yatir v'chiyab arami gabayu v'chiyab arameh estaba nasua frente Disto safut que no chas cuando usas el lenguaje que dice que es el rabino que esta al frente el y el rabino que los alumnos estan preguntando para el y el rabino que responde en esa historia vamos ver que r'nechman que dio la respuesta que era un dos o tres alumnos entonces por que falo a que marah que v'chiyab aramih estaban al frente si el inicio expresó en toda esa suya vamos ver tres dúvidas de alahot que r'nechman respondió a las tres responde tu safut que tambien en ketubot en ese grupo de rabinos y alisir r'nechia barameh respondió y en la misma oportunidad de que fueron todas esas preguntas tambien aquella de ketubot a que marah divide por asunto y aquí colocó y aquí colocó las tres dúvidas relacionadas con la bodasara y alia de ketubot por eso repitió el mismo lenguaje y alia de ketubot y alia de ketubot viño prohibido será que poden aproveitar de ese pagamento que va a recibir por los servicios de quebrar el barril que dice que no puede recibir remuneración por servicios feitos con Yainese como carregar barris de un lugar para otro mas la duda aquí es es un servicio feito con Yainese mas es para quebrar para destruir una cosa prohibida será que para eso sería permitido por un lado el Iker el Iker con vontade de que ese barril de viño no quebre su diseño porque va a perder su trabajo y fue contratado para quebrar así que el Iker quebrar y jogar fuera el viño entonces el Iker como rezando para que el barril no quebre antes de llegar a sus manos así el Iker recibe el pagamento por quebrar eso es llamado roter beki yumo el Iker ahora quer mantener el viño no solo lugar existente entonces sería prohibido recibir por eso porque su trabajo depende de que el viño llegue a esa situación de que no quebre antes que llegue el Iker las demás las demás o dirma col de maute te flasha pírdame otra vez para disminuir a boda zara he permitido me mo que roche beki yumo mas hacer una misva cuando la finalidad es boa para derramar yainese entonces va a poder receber remuneración por eso Amaleur Anesma Anesma respondió que era uno de los tres alumnos Ishbor betabo alaberaja quebra ibatre beraja que dizer pode aproveitar do pagamento pero segundo lado da dúvida consideramos me mo que roche beki yumo mas ya que para disminuir a boda zara he permitido yainda en bisba eso tabo alaberaja leema mesai ale vamos supor trazer uma prova para anesman en odrin ima beko javim bekil aim un yudí no pode trabalhar con un goy la plantación de un viniedo odrin eo ato de cavar no redor do tronco para facilitar o crecimiento das raíces así como no pode plantar incierto kilaim aquí se trata de incierto de viniedo con otra especie un gote contrato para iso é prohibido receber un salario porque tamén kilaim e azur beana a no pode ter proveito de kilaim aval o crim que dele ma este tatif la mas si pode ser contratado para arrancar kilaim mesmo que recebe pagamento porque está disminuindo un pecado é prohibido kilaim no pode plantar e mesmo que un goy plantó é prohibido aproveitar pagamento pagamento já que está diminuindo uma coisa que é considerada un pecado temos uma prova daqui para ran es man que mesmo que recebe aqui tamén se ele vai arrancar recebe pagamento se chega um vento e se arrancou sozinho vai perder seu trabalho então ele quer agora que o kilaim fique e é prohibido le caí em kilaim mas que a finalidade é para arrancar isso é permitido agora explica qual é a prova sabru a man e re que iba e de am me que la lo que entendemos aqueles que querían trazer prova para herman de aqui entende que sabaraita é a opinião de be aqui va si é como be aqui tem prova si porque be aqui va diz já estudiamos en mojcatã en macot ame que em be kilaim no so quem planta inserto tem mal cut tem chicotada tamben quem deixa alguém outro plantou mesmo un que plantou se você vê e deixa isso na terra lo que no pode manter então para ele tem uma prova boa porque é exatamente igual que a boda zara porque você vê que é proibido porque ele cai em que lá é mal cut então você quer agora que se mantenha essa plantación até você arrancar e rot se be que humo e só permite para que ele ma é para depois arrancar é permitido então também aí nese ou aboda zara que é prohibido manter porque tem uma missua de exterminar aboda zara mas a finalidade é para jogar fora para isso foi contra nada pode receber de tania onde encontramos a piúd quem poda ou quem cobre de terra as raíces en inquilá encontre inserto en marcut porque esos atos son como plantar está ajudando o crecimento eso é a opinião de jajamim só quando tem um ato de plantar o vi aqui vamos a me caí mesmo que non fez nada so viu e deixou eso é me caí e tem mal cut vai tam be aqui va de onde a be aqui vamos a deixar o terceiro aqui lá im que é prohibido plantar in de onde sabemos que tamén é prohibido manter tamo lomar lo kilaim aqui tem gilzaos diferentes y Rashi explicou en macos de diferentes maneras la gilza é kilaim sadexá lo explica aqui Rashi antes de sadexá lo tesra kilaim no mesmo pasó que está escrito no pode cruzar duas espécies de animais depois sadexá lo tesra kilaim a palabra kilaim de arba behemá lemos junto con sadexá xa que notas kito bav podemos facer del asha kilaim sadexá lo tan o ta kito tesra es prohibido manter mismo que pasivo tem mal kut eso estudiamos en relación a la shem bom mas que aparentemente para revivir akiva recebe mal mismo que pasivo behil ule ma ut tif la share eso es la finalización de nos aprueba para nes man para revivir akiva es prohibido manter mesmo asi le ma et tifla cuando es para diminuir un pecado que aquí es para arrancar kilaim es permitido toda misma forma para derramar y a inese es permitido esa vontade de que ainda exista ese vino ante vos mesher responde a que mara no ten proba lo ama ni rabanani podemos explicar que sabara esta de jajamim para jajamim no hay ninguna prohibición plantar kilaim no poder ahora gote contrató para arrancar y vos ten vontade de le cayem primero eso no hay ninguna prohibición por eso que puede receber salario no ten proba de que puede transguidir le cayem para le ma este tifla si como jajamim no ten proba ni una para nuestro asunto pregunta que mara y rabanani may ya okrin afilu kiyu mename chapir dame si para jajamim porque dice que puede para arrancar más ahí afilu si arrancar puede puede le cayem digamos si fue contratado para para cuidar de la plantación no para arrancar eso para cuidar y mantenerla también poder recibir salario de fija jamim porque no hay ninguna prohibición de cayem entonces no da para dizer que abarrete como jamim responde que más que donde cada vida en la vida y de amal iten la en matan jenam azur la verdad de no hay jajamim que como repiuda en relación a que me cayem repiuda sustenta como jajamim que podre cayem que hay mas existe una otra prohibición estudiamos lo tejonem aprendimos lo titen la matan jenam no dar presente a un goy a no ser que un goy conocido como dijo han adu y or de as man kof n ale im makiro mutar un traslamento zafot un goy que tiene relacionamento con vos entonces podre dar presente porque vos va a receber en troca es una troca de bondades recíproca eso permitido es como una venda puede vender a un goy no puede dar presente lo que se llama matanaj jenam agrada a ele y no recebe nada en troca y aquí se trata no que le está siendo pagado remunerado para ese servicio o crinimo de gracia le está ayudando a un campo do goy que tiene una adaptación de kila im sin remuneración ninguna entonces eso es matanajinam se trata de un goy que no conoce el matanajinam es prohibido y aquí y aquí es permitido el mael de tatifla eso es ojidush 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 que mismo que de gracia y no puede hacer eso en general más aquí es para arrancar para eso mismo que se llama transgenal de gracia es permitido entonces para alema etifla se permite ojidush de lote jone entonces pregunta que marah de no tenemos probar para arrancar man me debió de anish madre be akiva vamos a deduzir mermo que sabar hay be 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 abe la be akiva la mam be be azul it la matra inam abale ma ote tifla chapildame no far lo be que prohibido dar presente trabajar de gracia para un boy eso permite trasgredir eso de de ot jone para arrancar un pecado que arrancar el kilaim de be akiva name la misma lógica para be akiva si para ma etifla puede trasgredir un isul también un isul de le kayem kilaim que be be prohíbe ame kayem be kilaim lo que afagade amar be kame kilaim lo que le ma ote tiflasha pirdame y según eso voltamos a ter proba para nishman porque y eso es una prohibición de manter una abu das zara es un viño que fue feito abu das zara dice la shit es anular eso y mismo así ya que a finalidad de quebraron barril como para eso fue contratado es permitido termina quebraron y no temazo que objetar sobre esto eso es una expresión que a veces dice quebraron que con certeza es prueba para nishman lo que nos falamos le mas hay ale está confirmado mismo que maté todo re y tar más mismo apos a respuesta que el viudá también tenemos prueba para nishman adur y atuve be kame vaya le voltaron a a falar más una dúbida esos tres que estaban sentados tuvieron más una dúbida de me abordar con javim be ya do be con javim ma un go que vende una estatua humillo lo deli o dinero que recibió será que fica prohibido de ter proveito un yudí puede aproveitar de ese dinero otro objeto en troca nos estudiamos que tofez el damal mas esos son un yudí un yudí que vende a bodas hará fica prohibido a troca mas aquí un go y esa no se du existe salajá de tofez damea también en go y am renan tofez damea olo o tal vez en go y no se fala hizo de respondió ahora el es lógico dizer que el dinero de esa venda de abodaz hará es permitido aproveitar para un yudí cuál es la prueba de midean no de at u le kamer rabá barabuá tenía goyim con vontade de se converter llegaron la frente rabá barabuá amalehu falou rabá para elis zilu zabinu kolma de it lehu betu it gayeru primero venden todo que vos estén ídolos de abodaz hará para se convertir primero precisa vender todo y después veña betu que sir veñan no betu como mais como antes que falou betu lo midi aquí tú do verbo vir que en ramaico ata y después ven a se converter porque que falou así que primero ten que vender eso esa prueba elisongo y mainda vende antes para que possa después te provecho do dinero porque si se van convertir y después va vender no va poder aprovechar un gayer como jehudi que no puede aprovechar do dinero la troca de abodaz eso es de me abodaz con javim eso que dice que mamá y tamá la misión de cazabá de me abocó mi a con javim mutarim porque falou primero vender porque el dinero que un goy vende un abodaz hará ahí si puede aproveitar no responde no ten proba no proba de que van de a te le y gu le y gu le badai betela o bitela El motivo no es porque puede aprovechar. La verdad es que una boda será que es vendida por un goy o dinero prohibido de aprovechar. Mas él le dijo así porque en ese caso que el isquén se convierte, hay certeza que van a anular antes. Él ya no quiere más, no son más idólatras. Antes de venderla van a anular. ¿Cómo se anula acá? Quebrando. Quebrando una parte. Una vez que anula, la certeza que puede aprovechar. La propia boda será permitida de ganar. Cuando vende. Y entonces, ahora también entendemos. ¿Por qué hacer eso antes y no después? Porque después un Yehudí que anula no puede. Si va a se convertir, estudiamos que un Yehudí no adianta anular. Va a ficar prohibida. Vamos a hacer prueba de otro lugar. Para probar. O Kefalor Hanesman. Que una aboda será vendida por un goy, puede aprovechar todo dinero. Yisrael, que estaba en Nashi en obras de kohab. Que un Yehudí que creador de un goy. Que un Yehudí que creador. Que son los monos. Y uno mudo en obras de kohab. Yain, que se vende. Jainesek se vende. El día de hoy vendió alguma mercadoria y trouxer para Eric para pagar sua dívida. Vendió Jainesek, cuando el día de hoy tenía viño de Eric proibido, vendió el diño y con el dinero pagó su adividad mutar, puede aproveitar que dice, es un pagamento de su adividad tenemos probas de aquí, que demé abogados ahora es permitido porque si no, ¿cómo puede recibir si ese dinero en el segundo caso a fonte es yainese entonces esto que era dos goles es un goles que no quiere se convertir, es apenas para pagar una dívida, precisó vender objetos y vendió yain denseh si el jehudí puede recibir como pagamento ¿qué dice? que puede aproveitar abal im amarlo hamtenli ashemkora bodako javim veavilecha yainese veavilecha azur hayo que pulamos unas palabras antes, nareya vamos a leer nuevamente lo que explicamos estas dos o que tienen dos ejemplos o que vendió o ídolo o que vendió yainese israel israel yainose veoveko javim mane humajar abodad kojavim veevilo o goy vendió su abodad dara su ídolo su estatua y con ese dinero está pagando la dívida o yainese veevilo o vendió viño y pagó mutar entonces aquí ten prova la igreja ten prova que puede aproveitar dos dinheiros de una venda de abodazara mas la cefa dice si ogoy avisó para o yudi amtenli espera que evo vender abodazara para te pagar o falo para el espera evo vender mi oviño para te pagar azú ahí no puede entonces ten que entender cuál es el motivo aproba es prueba de cualquier reto la regla ten prova que puede aproveitar pregunta que mara eso para entender la barra está mas en la regla o mas en la cefa que importa que falo espera mas el dinero de una venda de abodazara falamos que es permitido amaraf seshat cefa misión de abale que rotzebe quillumo voltamos de nuevo a rotzebe quillumo mas eso no es como rotzebe quillumo que estudiamos anteriormente nos falamos que fue contratado para quebrar un barril eso rotzebe quillumo o yudi está esperando que o viño no quebre eso ziño hasta el quebrar eso rotzebe quillumo porque para ele aquí o goi avisó que voy vender abodazara para te pagar entonces yudi está esperando tomara que abodazara no quebre antes si va a quebrar no va a ter de donde me pagar entonces es indirecto porque para ele tanto faz abodazara o no só que ele precisa que o goi pague suha dívida por eso chama que que hay gabna ese tipo de rotzebe quillumo también es prohibido por eso que acefa prohíbe que dice es el mismo caso narra narraja también vendió só que la diferencia que no aviso o aviso faz un pensamento que o yudi agora está pensando tomara que abodazara no quebre antes pregunta que marah y eso es prohibido sólo porque aviso y está pensando ese tipo de rotzebe que es prohibido vamos a hacer una prueba que no es prohibido ya que no no es do yudi ve hat enán ger ve ove ko habim si arshu habiem ove ko habim un un y un goy que son irmãos un irmão se convirtió ahora faleció o pai de eliz goy os dos filhos herdan estudiamos en kidushin que un goy herda su pai y también un ger para que no deche de se convertir para no perder la ganza ha ha minti no mesmo que o ger convertido es considerar una crianza que nació y no te paretes con ni un con sus antepasados mas el hierdo pai me der banan para que no impesa eso de el se convertir ahora la heranza del pai tiene objetos que son ídolos de Abodazara que le jol lo marlo o que puede hacer para su hermano goy todo hasta abodaco javim de anima ot pega vos ídolos as estatuas y yo le dinero vamos a balear que se es el mismo valor todo la talla in nese de an i perot o você leva o viño que uno pozo consumir y luego frutas es permitido porque eso no es considerado provecho de Abodazara él está en direto a heranza él está herando una parte eso es que puede aproveitar y me llevó el ir y a sur mas si ya recibió esas estatuas después no puede trocar digamos cada un pegó a mitad y ahora él vio que tiene Abodazara quiere trocar con su irmão Goy hay considerado que está vendendo Abodazara no puede entonces tenemos aquí una prueba de Resha que Rotshebe Kiyomo que hay gam no es permitido no se hace certeza prohibido porque ya ten Abodazara y está vendendo mas Resha ¿por qué permite fará para Goy vos eleva Abodazara y eleva otros objetos eso Rotshebe Kiyomo porque si va quebrar no bate como dividir va que compartir su parte das frutas con Goy con su irmão Goy entonces ele está querendo que exista Abodazara para ele elevar en troca otros objetos de mesmo valor y mesmo así permite porque porque no era teu Abodazara no é tua você está recebendo una herança y no tengo aquí una troca por Abodazara de da misma forma porque prohibido cuando Ogoy que é tua debedor avisa e vou venderme Abodazara para te pagar e aí mismo que avisou os dos son roche y aquí vemos que una herança pode también ali debe estar permitido por eso responde Aguemara Amara Babar Allah Matitimbe Abor Javier Mijare que refiche bare esa Mishnah la herança de un gel con un goy en una Abodazara que mesmo que que tem valor por ejemplo de oro de plata entón aí é permitido porque que importa que quebre de cualquier jeito ele vai levar o material que é importante para o goy e o ger vai levar outros objetos tina habodat kuhabim yainese vai keremar Nesa Mishnah dio exemplo de yainese yainese si quebrar o barril y derramar no vale nada é un proxicio mesmo entón rocebe kiyomo que va responder bejeres adriani se trata o barril feito de un barro de adrianos aquele barro especial que sudamos atrás que absorbió un vino muito concentrado que usando as paredes do barril dá para fabricar novos viños mergulhando ese pedazo en agua tomemos que quebrar serbe pregunta tanto para bodas ara como para yainese rebota pregunta no caso da heranza porque pode falar você leva bodas ara o irmão ger está querendo que no se ha robado porque si esa estatua es robada o perdió ahí si no bate como trocar y va a perder de sua parte entonces roche beckyum está pensando tomara que no se robada estatua y por que entonces permite volto nos a pregunta temos dos tipos roche beckyum similares no caso da dívida y no caso da heranza na dívida prohibimos cuando aviso y na heranza permitimos responde otra respuesta era amor a papá así como falamos que la heranza es una matricana de ha 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 también hicieron esa kula de que possa aproveitar indiretamente querendo que goy lebe agudazara y lebe otros objetos para que no volte a aplicar goy nuevamente si él iba a hacer un proceso monetario por eso ese roche beckyum permitieron ha hamil solo para heranza pero en el caso del debedor se advirtió y voy venderme la estatua para pagar ahí no puede por causa que roche beckyum tan ya no me ha him aproba para esa respuesta de rap papá cuando que permitido dividir con su hermano goy cuando es una heranza ahí usted lleva a esas estatuas y llevo otros objetos mas si fuese una sociedad entre un guer y un goy no importa hermanos o no y después quieren dividir y dice para goy levo a bodaz y levo otros objetos es prohibido porque porque roche beckyum porque tiene interés que esa bodaz exista para que su soso goy levo eso y levo otros objetos entonces está claro que Yerusha es una culada solo por ser heranza de un guer no tengo y no en este caso vos dice que o guer era mejor o guer era mejor o goy un del no importa no 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 tiene porque eso depende de hora de nacimiento no entonces cuando nacieron eran goy no tienen dinde mejor ador yatve ve kamer yaleh hu más una dúbida tercera que ese grupo de tres rabinos preguntaron Gertoshav Maushe Yebatel Abodraco Javim Un Gertoshav Toshav que dice que Eli mora en la tierra de Israel Toshav después vamos a ver la discusión que se llama Gertoshav no siempre estudiamos en todo Shash que dice Rashid Gertoshav Eungoy que recibió sobre si y se comprometió a no hacer Abodazara y mora en el Israel Y Oramba me explica Gertoshav Un Goy que mora en Israel y recibió a siete misboven en Noach Entonces hay algunas alajotas especiales de Gertoshav Eli no es Gertzedek un convertido Eli es Goy solo que no hace Abodazara Y aquí tenemos una duda ¿Será que Eli puede anular un Abodazara? No es Eli de otro amigo Goy Eli puede quebrarla y está anular fica anulada para tener permisión de Anaá ¿Y cuál es la duda? ¿De qué depende? De Falah me batil De los Falah lo me batil ¿Cuál es la diferencia entre Goy y Yehudí? Un Goy puede anular y un Yehudí no puede Vamos a entender el motivo de Falah aquel que serve que idolatra Eli que puede anular por eso un Goy anula Eli que faes es como Odoño Odoño tiene el derecho de anular Mas un Yehudí que no hace Abodazara no puede anular Según eso también Gertosham no puede anular porque Eli no faes Abodazara Odoño acol de Barmine me batil Veay Barmineu Toda persona de la misma especie del mismo grupo de personas que un Goy puede anular Eye Goy Mismo que no faes Abodazara Eli considerado un Goy entonces un Goy puede anular Ama leura Neuman Mistabra de Falah me batil de los Falah me batil De nuevo respondió por lógica Mas aquí el Ejumbra Eli diz So aquel que faes idolatría que puede anular O Gertosham que no faes Abodazara no ten condiciones de anular Abodazara Me tibet preguntamos Israel que mató Abodazara con Javim Bashuk Eso es un Mabagra Un Yehudí que hallo una Abodazara en la Rúa Al Shiloh Batale Ado Si ainda no pegó a ella no pegó en sus manos esa estatua Omer le goy un Mabatela Todo el lugar que aquí está aquí toda vez con Javim que la censura es goy y aquí y aquí para no confundir con la palabra Abodazara vamos a leer como corrigieron un goy que dice ya que ya que el Yehudí no puede anular el IP para un goy que anule que también no es de ese goy encontraron Abodazara Efker fala para un goy que anule quebrando una parte mi Shabbat el Leyado en un hombre la goy un mebatela más una vez que el Yehudí Masha o levantó Shad Kiryu porque era Efker Shad de Eli es el Yehudí no puede falar para un goy anular así como Eli no anula también un goy estudiamos que no puede anular un Mabodazara de un Yehudí mi pene She'amru porque falaron que estudiamos en Pérez Rabbi Ishmael en Daf no un bet obet con Javim un goy mebatela la aboda con Javim shelo veshelchaberó puede anular un Mabodazara tanto de Eli como de su colega goy ven obda ven sheno obda tanto que él es idólatra o no es idólatra y eso que ahora vamos a deduzir qué significa obda o no obda ma yo da o maj no obda y le mabodazara si se trata de dos goy so que dit tanto un goy que faiz idolatría o un goy que no faiz idolatría puede anular no precisaba repetir hay no shelo veshelchaberó shafaló agresha goy mebatela la aboda chavim shelo veshelchaberó de elí y de otro goy que dice después que elí es idólatra o no shafaló que es de otro goy también puede el alab ouda o bekojavim bexeno o da gertoshav esa ceba está acrecentando que puede anular un goy o se gertoshav que un gertoshav puede anular mismo que elí no es idólatra bexam a mi na gertoshav na me me batel aprendemos de aquí que un gertoshav puede anular aboda zara y no como la nema respondió esa es la pregunta de metibe responde lo leolay maleja idive id o bekojavim o que fala que idólatra o no os dos se tratan de goy no está falando de gertoshav y o que você preguntó para que se repetía si ya falo xel 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 entendimos xel que o de su amigo y que elí no idolatra aquella so su amigo idolatra entonces ya falo eso no son dos ejemplos diferentes resha que falo xel 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 significa que elí no es donio man que no acredita en esa bodaz por ejemplo xel 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 y su amigo goy ten las mismas creencias como no por ejemplo elís idolatra no va al peor eso que cada un ten su ídolo propio entonces sobre eso dice que puede anular mimo que no es de elí mas podíamos pensar porque elí te a mesmas ideologías mas si ten un goy que solo idolatra peor y otro a marculis diferente ideología para elí no acredita marculis podíamos pensar que no puede anular como un no no hablando de gert shab por eso continúa la idea de que gert shab no puede anular una abodada de un goy me tiene más una pregunta y esa barata es básica que explica que es considerado gert shab y aunque no mencionamos que discuten rashi y rambam aquí hay discusión de tanahim eso y tiene un libro llamado ber shab en sanedrin que pregunta entonces por qué rashi escolió aquí la idea de bimeir y no de jajamim para explicar en todo shab que gert shab es aquel goy que mora en israel y no faz abodá zara vamos ver esa opinión de bimeir eso gert shab kosh kibbeh alab vefín de 3 abrim y otros no gors sin bifín de 3 abrim todo goy que se compromete no la aboda con goy que decidió no fazel aboda zara eso gert shab de bire rabim ad chab y aboda 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 y aceitó sobre él y cumplir las siete mis mis vood universais entre ellas es aboda zara man no eso aboda zara tem seis mis bot tercera opinión a herim om rim Eso que fue mencionado por Bimel y por Chachamim no es Gertoshav porque todo Goy está obligado a cumplir las siete misbots universales. El que no cumple está transgrediendo a la ley de la Torah para los Goyín cumplir esas siete misbots. Entonces, ¿qué tiene de especial Gertoshav? Eso es Gertoshav, que es Gertoshav o quien nevelot, que se le dio a la ley de 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 la ley. Los Gertoshav, que muere en Israel, se le dio a cumplir todas las misbots de la ley de la ley de la ley, menos una ley de la ley. Ella le dio a la ley de la ley de la ley, porque puede, no tiene obligación, Él aceptó 612 Mitzvot. Él aprendió de Opasú, porque dice que Nebelat da para un Ger. Y ese Ger le explicaron, Ger Toshav, que dice que puede comer Nebelot. De cualquier forma, no hay Al-Ajá como Ahirim. Ahora vamos a continuar a Bargaytá y de ahí va a salir a nuestra pregunta. Para todas las opiniones, un Ger Toshav puede dar de guardar vino. Él no hace Abodazara. Un Yudit en vino casher, puede dar al Ger Toshav porque no sospeitamos que él va a hacer Yain Neser. Pero no puede depositar con el Divino. ¿Cuál es la diferencia entre Leiajed y Leiafkid? Si es por un tiempo pequeño permitido. Eso es Leiajed. Mas Leiafkid, por un periodo prolongado, es prohibido. ¿Por qué? Si él no hace Abodazara, más tenemos miedo, que va a haber otro Goy en su casa y va a mesher para Abodazara. Y él no es considerado confiable en cuidar que no va a dejar a otro Goy mesher. Él no hace Abodazara, pero no va a impedir a otro. Por eso, por mucho tiempo, no puede dar. Y él no hace Abodazara. Y él no hace Abodazara. Lo que hablamos es que puede dar vino por un tiempo pequeño. Eso es lo mismo en una ciudad donde hay muchos Goyim. Y él no hace Abodazara. Continúa la barraita. ¿O azete de ese Gertoshav es igual a Abodazara de él? La pregunta es ¿O azete es igual a Abodazara? ¿Semen, mi, kai, ve, nesech? No es este Shemen, nesech. Ningún Goy faz Abodazara de Abodazara. Entonces, ¿qué dice que azete es igual a Abodazara? Tenemos que invertir. El vino del Gertoshav es como un aceite de un Goyim. Aceite de Goyim. Nos estudiamos que originalmente fue prohibido. Pero fue prohibido solo de Shetiyah, de consumir, y podía aproveitar. Después, hajamín permitieron también consumir. Aquí está hablando antes, en la época de la Mishnah. Entonces, está diciendo que un vino del Gertoshav es permitido de Anah como aceite. Como aceite en aquella época. Porque él no fue esa Abodazara. Mas eso fue un Goy. No va a ser menos que está en Vienam, no puede tomar vino de él. Y en la Iglesia falou, un vino de Yehudí que da para él, eso, falamos que en un periodo pequeño, no puede. para todas las otras Salahot, he considerado Goy. Gertoshav es como Goy. Bishimón Mahmoud dice, y en la Iglesia, y en la Iglesia, ya hay en la Iglesia. Bishimón Mahmoud dice, el vino del Goytoshav también es prohibido de Anah como ya en la Iglesia. Y en la Iglesia, tengo otra versión inversa. Un vino del Goytoshav es permitido a filo de beber como el vino de un Yehudí. Y ahora no va a analizar los motivos de esa discusión, en fin, yo. Katane mi a leshear con el barabareu que oveco habib. Una frase que vamos a analizar. Está escrito que para todas las otras Salahot, Gertoshav es como Goy. Le Mayjeta, ¿a qué se refiere? La de mi batera, la bodaco habib, que oveco habib, no está incluso a nosalajá. Un Goyt puede anular a bodasara. Y aquí está que toque un Gertoshav como Goyt para todas las Salahot. Quiere decir que un Gertoshav puede anular a bodasara. No como Ranemam falou. Esa es la pregunta que comenzó aquí en Metibe. Responde, Amaranemam no se refiere a Salahá. En Salahá el Inay como Goyt. Como Ranemam explicó que depende si él es idólatra o no. O sea, que no es idólatra no puede anular. O que dice que es como Goyt en relación a la Chod Shabbat que estudiamos en Masejet de Herubim que tiene Herub Chatzelot. Y un Goyt, cuando tiene un Goyt en el patio, no participa el Herubt, pero tiene que al lugar de él. ¿Cierto? Tiene que al lugar. ¿Qué acontece si tiene Gert Oshab? Entonces, le tiene Reshub y le va todo el Reshut. Gert Oshab es como un Goyt que él no puede participar del Herubt. Y tenemos un Malajá, un Yehudí que esqueció de participar del Herubt. ¿Cómo debe hacer para no perjudicar a los otros Yehudí que él sí podrá cargar? Él anula su Reshut, lo estudiamos, él no va a cargar porque esqueció y ahora está anulando y cómo abrir mi parte que yo tengo en el patio. Abro mal, no es más mío. Ahí fíjate y ellos hicieron el Herubt. Todo el mundo puede encargar. Eso es lo ten Reshut y le va a tener Reshut. Él da su Reshut para otros y me va a tener su Reshut. Es la misma cosa. Un Goyt no hace eso. Un Goyt tiene que pagar para él un mal o Yehudí paga para él y de esa forma o Yehudí puede encargarnos el patio. Sobre eso dice que Gert Oshab es la misma cosa Israel mumar que no cuida las salachas no hay religioso mas mechalel Shabbat en sin eso en casa no cuida ni Shabbat sino en público que no llamamos mechalel Shabbat en Falesi por eso mechalel Shabbat en Shabbat en público cuida Shabbat entonces para esto es como un como habito Reshut o menos Reshuti que no ya leja Reshuti me but leja cana vent a ril escot o les acot es suficiente falar un Yehudí que no fue Zerú fala para vosotros moradores de su patio mia propiedad de que ten en ese patio que somos socios está adquirida para vos o fala está anulada para voce cana que decir vosotros adquirieron y no precisa hacer un quinian por eso a filo en Shabbat poder hacer eso conclusión que eso es que que Gertrushab es como Goy que para Herub él alugan de él más no tiene pregunta como contra la Neumann don la Neumann ficou como él respondió que un Gertrushab puede anular no puede anular la boda zara ya que él no hay idólatra en ese punto como judí y no anula más una historia para terminar asunto la viuda mandó un corban no es más un sacrificio un presente un obsequio como presente no día de fiesta de Goy él le mandó para un Goy llamado Abid Darn la pregunta es cómo poder ni comercializar poder no agradecer a y si manda un presente va agradecer amar y conoce a ese Goy que no es idólatra entonces a él le puedo mandar y no va agradecer a mal lo a B Tania es que to sh k k k que va a la fin yo ya hab in chel la la vod a k hab in mas falamo que esto ya precisa se comprometer que dice que él le falou lo mismo que no go sin tres hab rim ma él expresó declaró él no va a hacer a boda zara que dice no es suficiente que el rabino conoce a ese goy que no faiz él no declaró ese goy que no va a fazer ton como pode que tani a il a hay to para ter mesvah de dar tzedakah no no so tzedakah 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 y así posé shohar kovnum alef y en rey nun alef de yole de a me far nesim anie goyim amie israel me pere dake shalom cuando se da tzedakah tanto a yehudim como a pobres goy y dis o shah la dab ka shuntos no so cuando ven un grupo de pobres siudim y goyim que ahí ten que dar tamén os goyim so existen dake shalom para ter paz y amizade tienen que ayudar tamén aos pobres necesitados goyim poha pregunta aparentemente si final de contas es misbah le dita fede o ma misbah a Torah ha me permitieron entonces aquí dile ajayoto veje ajija imaj si vos ve que alguien que está precisando alimento vos te misbah de le ajayot entonces damos eso en que tu vod a te tu vav entonces ese gerto shav para ter misbah y ser considerado ajija to irmá para ayudarlo precisa declarar que no va a hacer a boda zarah mas para asunto de dar un presente he permitido es suficiente saber que él no faiz aboda zarah ve a mar rab bá mar bichan gerto shav shav y be ho bero mal are u ke min sh be o de koh abim un gerto shav que pasaron doze meses y no fez brit milah y como un perverso goy que decir de ser gerto shav el debería ter feito brit milah entonces vemos que no es suficiente declarar que no va a hacer aboda zarah hasta que gonse que ve al amul ve lo mal es un caso especial no es obligado a hacer brit milah gerto shav que declara no hacer aboda zarah mas si declaró que también va a hacer brit milah ahí damos un brazo de 12 meses para cumplir y si no fue milah ahí ya deja de ser gerto shav por no cumplir la promesa mas si el hizo se comprometió a bodas hará es suficiente para ser considerado gerto shav no 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 no